¡Ay, Dino! El Brachiosaurio fue uno de los dinosaurios más grandes. Y si aún estuviera aquí, todo sería diferente, todo sería diferente, sí. Si aún estuviera el Brachiosaurio, no subiría y bajaría. Si aún siguiera aquí, mejor que una escalera, él sería y mejor que un ascensor. Sería una sensación si él aún siguiera aquí. El Brachiosaurio fue uno de los dinosaurios más grandes. Y si aún estuviera aquí, todo sería diferente, todo sería diferente, sí. Si aún estuviera el Brachiosaurio a construir, ayudaría si aún siguiera aquí. Las cosas pesadas movería, rocas grandes y pequeñas, cargaría todas ellas si él aún siguiera aquí. El Brachiosaurio fue uno de los dinosaurios más altos. Y si aún estuviera aquí, todo sería diferente, todo sería diferente, sí. Si aún estuviera el Brachiosaurio a los gatitos bajaría. Si aún siguiera aquí, ellos le dirían, me ayudarías de un pino, una palmera. No sería ningún problema si él aún siguiera aquí. El Brachiosaurio fue el dinosaurio con el cuello más largo. Y si aún estuviera aquí, todo sería diferente, todo sería diferente, sí. Si aún estuviera el Brachiosaurio bajaríamos por su cuello. Si aún siguiera aquí, no usaríamos de espaladeros. Nos divertiríamos más jugando afuera con los demás. Si él aún siguiera aquí. De los dinosaurios más grandes. Todo sería diferente, todo sería diferente, sí. Si aún siguiera aquí, mejor que una escalera. Él sería ahí. El Brachiosaurio fue uno. Y si aún estuviera aquí, todo sería diferente, sí. Si aún estuviera el Brachiosaurio a construir, ayudaría. Si aún siguiera aquí, las cosas pesadas moverían. El Brachiosaurio fue uno. Y si aún estuviera aquí, todo sería diferente, todo sería diferente, sí. De un pino, una palmera, no sería ningún problema si él aún siguiera aquí. Y si aún estuviera aquí, todo sería diferente, todo sería diferente, sí. El Brachiosaurio fue uno. Si aún estuviera aquí, todo sería tan diferente, todo sería diferente, sí. Si aún estuviera aquí, me levantaría si aún llegara a mí, mientras mi escalera enteré. Si aún estuviera aquí, me levantaría si aún llegara a mí, mientras mi escalera enteré. Si aún estuviera aquí, todo sería tan diferente, todo sería tan diferente, sí. Si aún estuviera aquí, me levantaría si aún llegara a mí, mientras mi escalera enteré. Si aún estuviera aquí, me levantaría si aún llegara a mí, mientras mi escalera enteré. Si aún estuviera aquí, todo sería tan diferente, todo sería tan diferente, sí. Si aún estuviera aquí, me levantaría si aún llegara a mí, mientras mi escalera enteré. Si aún estuviera aquí, me levantaría si aún llegara a mí, mientras mi escalera enteré. Si aún estuviera aquí, me levantaría si aún llegara a mí, mientras mi escalera enteré. 그때 más fuori científico, me levantaría si aún llegara a mí, mientras mi escalera entre행er. Gracias por ver el video